Y su tercer gol con la selección española para Echeverría Gana España por dos goles a uno, estamos en el minuto 34 de la segunda parte Ha tocado revivo ahí para Bercovic Ha cortado hierro Hay falta De... Bercovic No, de Mirati En realidad hemos visto a una selección de Israel Que ha sido lo que España ha querido que sea Un equipo que ha aguantado, un equipo que ha esperado Que se ha encontrado con un gol, un golazo Y que luego al recibir la contra moral del empate de Fernando Hierro Pues ha desaparecido el terreno de juego A partir de ahí el equipo español Con la calidad que se le supone Ha empezado a tocar y a buscar las soluciones Y ha aparecido una que ha puesto en ventaja al equipo español Pero indudablemente Israel ha sido lo que España le ha dejado ser Y hasta que ha querido España Sobre todo durante la primera parte España ya en la segunda parte Desde el primer minuto nos ha aparecido otro equipo Era el equipo que estábamos esperando que saliera Vamos a ver Cómo se desarrollan estos minutos Que todavía quedan 10 De partido España por delante en el marcador Dos goles a uno A Luis Enrique para Engonga Engonga para Hierro Miquel Salgado Echeverría De nuevo para Miquel Salgado Está Kiko El balón de Echeverría Ben Simón Lo ha despejado Mimmi Hay falta de Miquel Salgado Ha quedado mudo el estadio Sí, porque pensaste la alegría que tenían cuando han marcado el primer gol Que prácticamente no lo esperaban Porque el partido estaba muy igualado Pero es que el equipo no ha aguantado ni un minuto con la ventaja Y no solamente con la ventaja futbolística Sino a partir de ahí el equipo israelí ha desaparecido Y eso no ha echado en falta a su propia afición Está totalmente callada Está el corta, quien tiene la pelota Engonga Engonga para Hierro Fíjate que el equipo de Israel sigue perdiendo Y sin embargo sigue con su táctica inicial Esperando, esperando a ver si España comete un error Cosa que es más difícil ahora Y ojalá no lo cometa Está ganando España por dos goles a uno en Tel Aviv Jugando los goles en la segunda parte Cuando Patera ha jugado ahí para Panado Coen Es para lo único que se desierta al público para increparle Al portero israelí Va a ver Revivo al corta encima de él Alanzabal, fue el que le hizo la falta ahora Va a sacar Berkovic Que estuvo muy activo en la primera parte Pero que apenas ha hecho nada en la segunda Sí, entre que España adelantó su línea Y que Revivo Después del cambio de Arachi Ha retrasado la suya Pues prácticamente no ha tenido protagonismo Lo ha perdido totalmente Revivo Ha recuperado ahí en Gonga Este balón ante Banin Y el balón en poder de Israel Berkovic Ben Simón Simón para Gragir Ninni Nin con el balón Alcista frente a él Y hay falta Además vemos al seleccionador nacional Atamacho Y ahí la falta de Alcista a Ninni Lo va a lanzar Revivo No solamente ha sustituido a Berkovic en el protagonismo En la organización del fin del juego Sino incluso en el balón parado La primera parte de la ciudad de Berkovic El balón de Revivo La pelota ha tocado Hierro Con lo cual el saque de banda es para Israel Fader Ganado El despeje de Míster Salgado Intenta llegar Raúl Ahora la contra Gengonga Kiko Ahí está Kiko Luis Enrique Y Echeverría Van los tres en el contraataque Un poquito ha cortado ahí Luis Enrique la jugada Y el traje de puerta Yo creo que en el contragolpe Luis Enrique cometió un error a la hora del control Se fue contra el único defensa que había Había tres atacantes Se derría aquí con Luis Enrique Y Luis Enrique orientó su control hacia el defensa Con lo cual Permitió con un solo hombre Taponar la línea de pase Y a los hombres a los que podía llegar el balón Ha cortado una vez más Hierro Que todos los saques son para él Se juega con Engonga Hierro Raúl Raúl para Míster Salgado No llega Va, que demanda para Israel Gana España por dos a uno Vamos a llegar al minuto cuarenta del segundo tiempo En realidad a mí, no sé Tengo la impresión de que Un partido como todo, ¿no? Trabajado, difícil Lo que siempre se dice Pero en realidad es un partido cómodo En cuanto a España Ha pisado un poquito el apelerador Ha marcado las diferencias Es Bercovic Es Bercovic Es Bercovic Arriesgado ahí Ahí tiene una tarjeta No, no tiene tarjeta No, es Bercovic Se ha agarrado a revivo Y se ha dejado caer Bercovic Bercovic para Banin Le ha quitado la pelota Raúl Luis Enrique Está buscando la banda Luis Enrique Llega Echeverría Juega para Engonga Ahora sí Kiko Qué bien lo había Hecho Kiko Hacia Raúl El taconazo Pero lo vio también El defensor Mucha circulación Aunque la idea ha sido Muy interesante Pero había demasiada circulación En el centro de De la defensa Y la defensa Nigni Por ahí para Dragib De nuevo Nigni Bercovic Revivo Israel Engonga Israel Engonga El salgado Se ha sacado Revivo Para Arati Echeverría Se la quitó Se la quitó Arati Existen por esta banda Izquierda Revivo El balón de Revivo Lo ha tocado Echeverría Y saque de banda Para Israel El salgado El salgado Israelí Lo va a mostrar Cuando existe El ataque Es lo pico Ha sacado Hierro El balón Para Bader Banin Está fuera de poder Balón para la selección española Estamos a Tres minutos Para el final del partido Vamos a ver lo que añade El árbitro En esta segunda parte Añadió dos minutos A la primera Tres minutos Para que se cumpla El 45 De la segunda parte Gana España Sigue ganando Por 2 a 1 Raúl El balón Para Echeverría Tiempo suficiente para El debut No, no el debut El debut de la época Eta macho De Ursaid Que se vaya De la zona de cambio Va a entrar Ursaid En el equipo español Pico Y su marcador Banado Que ha sido implacable Con él El Vivo Le quitó la flota Finalmente al Piza Se fueron al Corta Al Piza Y Luis Enrique En Gonga Y Pico que ha hecho Un buen partido En cuanto a movilidad Hace un apoyo Para el equipo Pero como tú dices Banado le ha hecho Un muy buen marcaje No lo ha dejado Profundizar en absoluto El marcaje es al hombre De Banado A Chico Y de Arazi A Raúl Cuando se va a producir El cambio Y va a entrar Y va a entrar Ursaid Traseta amarilla Y ahora para Kiko Por abandonar Con parcimonia El terreno de juego Afortunadamente No es Demasiado grave Pero vamos Ya vimos una Muchísimo más grave En una Alemania Y a Portugal Tariy Costa Arbitrando Tariy Costa Lo sacó una tarjeta Que era la segunda Atención Y Ha habido mano En el trayeto Le sacó las dos tarjetas En el trayeto Y le pulsó Con lo cual No pudo haber cambio Y su equipo Iba ganando Y acabó perdiendo Último minuto De este partido Va a debutar Marcos Valles También Y ahí está Ursaid En el terreno De juego Un Ursaid Desde su tercer partido Internacional Debutó contra La República Checa En Praga En octubre del 96 Hace dos años La falta Aquí a Echeverría Ahí la vemos De nuevo la falta Cuando ya se cumple El minuto 45 Esta es la jugada anterior En la que cayó Lichay No se mueve nadie Del estadio Seguidores israelí Están esperando Hasta el último instante Más que Raúl Ahora por Marcos Valles Este sí que es debutante El jugador del Real Zaragoza Marcos Valles Llanes 23 años Nacido en La Coruña Y de perteneciente Al Real Zaragoza Que debuta Con la selección absoluta Lo mismo sale ahora En la primera intervención Marcó un gol Ahí había ya Un buen debut Debutando Marcó un gol Alciza No es habitual No es habitual Pero sí que ha ocurrido Recuerdo también En Seti El único gol Que ha vencido Con Internacional Lo marcó El día que debutó En Tenerife Dos minutos De los cuales Ya se han consumido Uno España Gana por 2 a 1 Aquí en el Estadio Ramatgan De Tel Aviv A Israel Un partido Enormemente importante Para la selección española Y para su futuro En esta fase De clasificación De la Eurocopa del 2000 Dejar Anzabal Que la pelota Se marcha y fuera En saque de banda Para la selección española Ya Anzabal Hacia Luis Enrique Está ahí Falta Araxi Y va a sacar A Anzabal Y la verdad Que al final El resultado Ha sido mejor De lo que esperábamos Viendo el transcurso Del partido Seguramente Ellos no Merecían Esa victoria Que adquirieron Por un par de minutos Pero España Estaba dándole Demasiada Oportunidad A abrir el partido Si bien ellos No llegaban Pues en la última Aislada Podían aceptar Como si fue Vanín No ha indicado Falta Si nos saque De banda A favor Es lo mismo Que han hecho En los 89 minutos Restantes Yo no recuerdo Ningún Tuit del equipo Israelí En esta segunda parte Excepto el gol Pues no ha dicho nada más Que dispara puerta Nada más que el del gol El partido finaliza La victoria De España Bueno Aquí no ganaba Nadie Desde el 12 de marzo Del 97 Que ganó Suecia 1-0 Un campo difícil Y una victoria Importante para España ¿No Michel? Indudablemente El equipo español No podemos hablar De que ha jugado bien Pero hoy necesitaba Demasiados los puntos Esperemos que en el futuro Se llegue a este tipo De victorias Por el buen juego Yo creo que España Es todavía una selección Que se le nota Psicológicamente Con problemas No ha dado Su verdadera medida Hasta Que no ha recibido Ese gol Y gracias al empate De hierro Que ha sido una acción Puntual Y que ha levantado El ánimo del equipo A partir de ahí El equipo español Ha pisado el acelerador Y ha sido Muy superior a Israel Ya lo hemos dicho Durante la transmisión Israel ha sido Lo que España le ha dejado Cuando no le ha dejado España se ha llevado Los tres puntos Vamos a ver inmediatamente La repetición De los goles La repetición De las mejores jugadas De un partido Que España ha resuelto Cuando más lo necesitaba España con esta victoria Consigue sus tres primeros puntos De la Una clasificación Israel que iba de líder Se queda con cuatro Hoy lógicamente Austria debe haber ganado En San Marino Con lo cual Los austriacos de momento Se van a poner líderes Pero en cualquier caso España ha conseguido Lo que vino a buscar a Israel Y lo ha conseguido En la segunda parte Con estos goles Aquí vemos como Hablábamos de que Solo había puesto Tres hombres Y que luego el disparo No llevaba Llevaba mejor trayectoria Que fuerza Que potencia Y el portero ahí Digamos que ha ayudado Un poco a la acción De Fernando Hierro Y aquí el centro De Luis Enrique Que lo que mejor tuvo Fue pillar la espalda De la defensa Ya lo hemos dicho también El lateral que se duerme El portero que También tarda mucho En reaccionar Y ese segundo gol Que nos ha venido Fenomenal Pues el 2 a 1 Una importantísima victoria Hay que repetirlo Para la selección española Que ya no volverá a jugar Partidos de clasificación Hasta el mes de marzo Esto le va a venir bien a Camacho ¿No Michel? Le va a venir fenomenal Porque Le va a permitir Trabajar con mucha tranquilidad No va a haber Ninguna prueba Hasta entonces Eso es el partido de Italia Y sí que En ese partido de Italia Pues posiblemente Puede trabajar Con más tranquilidad Y preparar el equipo Incluso a los jugadores Le va a venir bien Una derrota en Chipre Una victoria En Israel Y tiempo suficiente Para encararla El partido de Austria Pues nada más Esto es todo Señoras y señores Que hayan disfrutado De esta victoria Del equipo español En Israel Desde Tel Aviv Muy buenas noches Gracias